Allá irá. Mira. Mira, se puede entrar por la cascada de Corne. Sí, pero espera, no deja seguir en el inicio. Caminando se va, a ver no puede entrar. Allá va. Mira que está el río. Oh, este es el río, mira, lleno. Es el mismo que venía allá, pero bueno. Esos son todos al nivel. Sí. Otra. Otra. Las voces y vistas del día de hoy. Parece que acá te vivo. Otra. Sí. Siento que me estés aquí.